Ay, me quedo dormí Paulita, ¿qué tenemos hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de aumentos Porque en las últimas horas Ah, lo primero que les quiero decir es Lo mosquito que hay de vuelta Dijimos, 10 días estamos literal El gobierno no va a hacer nada Impresionante, sigamos insistiendo Con el repelente y con todos los cuidados ¿Ustedes quisieron comprar? Fui a 3 lugares ayer para tener de backup No hay, ni en crema Ni el barato Ni la opción B No hay Bueno, si tienen A mí me quedaba en casa, por ejemplo Así que hoy ya salí Qué acomodada, qué clase acomodada Y no, es que había comprado dos Soy sola Vamos a unos violines Yo soy sola Bueno, me alcanzó Y bueno, ahora lo tengo Van a morir todos y los solos quedaremos Los solos quedaremos Morirán todos los que tienen familia Y tienen que compartir el repelente Menos los solos A nosotros nos alcanzó Qué va a ser Bueno, una lástima Bueno, vamos a hablar un poco de los aumentos Porque como les decía Se oficializaron nuevas tarifas Para lo que tiene que ver con el gas Que va a subir un 300% La factura de gas 300% Se ha hecho una suerte de nivelación Nivel 1 son los que tienen los mayores ingresos Que no tienen subsidios El nivel 2 te diría que estamos la mayoría Que tenemos ingresos medios Medios, claro Y algo de subsidios Y en el nivel 3 estarían aquellos que no tienen subsidios Que son los sectores más acomodados Si querés ¿Qué pasa? Vamos a tener un 300% de aumento Que lo vamos a ver reflejado Ahora ya en la próxima factura Pero además en mayo Va a haber otro aumento ¿Por qué? Porque la nueva diagramación Lo que dice Es que va a haber Una suerte de Desglose Vinculado a la etapa del año Y a las temperaturas promedios Con lo cual De mayo a septiembre Que son los meses más fríos Y los meses que vos más necesitás la calefacción Va a salir más caro Claro Una jodita hermosa Porque Ahí es donde el consumo a vos realmente Te sube en punta Pero claro Si prendés una estufa Digamos Bueno Todo lo que hacemos las personas Con el gas Si Se está hablando de que las facturas Más o menos van a rondar Alrededor de los 15.000 19.000 pesos Pueden llegar a rondar en eso A mí la verdad Que la que me entró Me vino sin aumento Por lo menos A mí también Por ahora Era un número que yo Bueno No me pareciera Se supone que para abril Es cuando llegaría Sí Las que están llegando Y están causando dolor de cabeza Son las boletas de la luz Eso no sé si tuvieron la posibilidad De recibir Por ahora me llegó común Yo ahí ya recibí como el doble Yo recibí el doble también ¿Viste? Sí Bueno Esto responde a algo Que se había anticipado Que es que la luz Iba a subir un 150% Hay un bolonqui bárbaro Con aquellos que consumen mucho Pero por el tipo de actividad Que realizan Por ejemplo Restaurantes Clubes Comercios Ayer Acá sabes que me gusta Hablando de Acá en la radio En el edificio Quiero decir No sé si notaron Que cuando vamos al baño Están apagadas las luces Claro No están No están prendidas No hay nadie Están apagados Vos vas a aprender Sí Exacto Bueno Ayer por ejemplo Algunos restaurantes Estaban mostrando facturas De 2 millones de pesos Imaginate como hacés Y decían Me falta el gas Que es lo que más consume De servicio Un restaurante Y lo mismo estaba pasando Con los clubes De hecho Estaban revisando A ver si Aquellos que están Muy por encima del consumo Pero vinculado a una actividad Podían entrar En alguna suerte De consideración Claro Porque eso te lleva Directamente al cierre Del local Una factura de dos palos El carnicero Que se hizo viral Que fue apagado Con la carretilla 850 lucas de luz Bueno Y aparte Viste que Ese tipo de negocios Es importante La iluminación Porque es lo que atrae Lo que llama la atención Es parte de la promoción Claro La luminaria Digamos Y puede haber dos O puede haber 500 comensales Es independiente El gasto es el mismo Lo necesitas Tal cual Y puertas adentro Todo lo que tiene que ver Con refrigeración Y demás Vos no podés escatimar Al consumo de energía En un local Sobre todo Y sumarle la caída También de consumo Porque la gente No está yendo Por ejemplo A un restaurante Amorfar Tan seguido Y te voy a decir algo Porque obviamente Con la lógica Vos decís Bueno Si no hay gente Apaga las luces Y tenés todo así Pero nosotros Cuando hacíamos eso En la peluquería Si la gente no entraba Entraba menos Claro Y cuando de afuera Se ve como Como apagado Como tristón Totalmente Bueno De hecho por ejemplo Ayer en el canal Estábamos haciendo Un móvil Con un restaurante Emblemático De la avenida de Mayo Y era el que nos mostraba Las facturas De dos palos Y tenía tres personas Sentadas En un comedor Enorme Con lo cual Digo Realmente Cómo lo vas a pagar Es un tema A ver Traje algunos ejemplos Para que pensemos Cómo puede llegar a venir La boleta de luz El caso de los N1 Por ejemplo Personas que estaban pagando 13.900 pesos 14.000 Que rondaban en esa cifra Pasan a pagar 34.000 En el caso De los que estaban pagando Por ejemplo Entre 4.300 Esto es medio Lo que yo vi Reflejado en mi factura Yo también Pasan a 7.400 A mí me vinieron 8.000 pesos Pero es más del doble De lo que estaba pagando Representa En este caso A este sector Un aumento del 70% Y en el caso De por ejemplo Aquellos que tenían Un poquito menos De subsidio Les va a rondar En los 10.000 pesos La factura Ahora Hizo el Conicet Con la UBA Un trabajo Para medir Cuánto están pagando En canasta de servicios Una familia En el área metropolitana Y lo comparó Con el último mes De 2023 Para mostrar Cómo se viene incrementando La cosa O sea que Esto que yo les voy a contar No tiene contemplados Estos aumentos Que acabamos de describir Ok Pero si se registra Un aumento del 156% Y entonces Por ejemplo Si vos gastabas En el mes de diciembre Alrededor de 30.000 pesos En una familia Promedio Para Luz, gas Y transporte Hoy están gastando 75.000 pesos Realmente Es Mucho dinero Y lo que promete Es que se va a venir Un poquito más ¿Prepagas? Les tiro el último Ya con esto Lo dejó ¿Prepagas? Me duele el estómago Suben entre un 16 y un 19% Para el mes de abril Sí, vamos a ver El hospital directo Sin prepaga ¿Cómo no te escuchas? Suben entre un 16 y un 19% Y ya acumulan Más del 150% de aumento Desde diciembre Tremendo Esto fue El tema del día Con Paula Marusich Arriba, bebé